Isa González fue de las pocas actrices que se negó a participar en el Red Ode. Varios de sus seguidores la cuestionaron del por qué no quiso hacerlo, pues mucho de ellos creyeron que la actriz no quiso evidenciar las cirugías que cambiaron su rostro por completo. Según la actriz de 28 años, este reto no tenía ninguna propuesta positiva ni interesante, y mucho menos beneficiaba en algo a la sociedad. En un mensaje en sus historias destacó que dicho reto era morboso y lucrativo, pues sólo trataba de juzgar a la gente por su físico. Gracias por ver el video.